Cadena 30, la televisión más abierta. La leona dormida una vez más despertó, pues así respondió Lupita D'Alessio ante los cuestionamientos sobre si le gustaría que su hijo Ernesto se hiciera cargo de ella al llegar a la tercera edad. Ah, pues qué padre, pues que me cuide de lejos porque él vive en Monterrey y yo acá en México, ¿no? Padrísimo, hasta luego, bye bye. Minutos antes de enfurecer y emprender su ida, compartió ante los medios de comunicación la felicidad que le embarga el preparar disco nuevo, luego de varios años de ausencia en los estudios de grabación. Pues sí, la verdad estoy contenta, después de 17 años de ausencia, pues este, Dios abre puertas, ¿no? Ya van a escuchar, está increíble el disco, la verdad. ¿Tiene que ser inédito? Sí, totalmente inédito, todo nuevo, 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 nuevo. Tan nuevo, tan nuevo será que no piensa compartirlo con nadie, así lo dejó ver al preguntarle si podremos disfrutar de algún dueto musical dentro de este álbum. No, nada más yo, en esta ocasión nada más yo, como siempre yo nunca he hecho duetos, ¿no? Para no lo cuentes, Olga la Chiquichavarría, Cadena 3. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.